Los datos que arrojan los numerosos estudios realizados son consistentes y no dejan margen para la interpretación sobre la realidad en la que vivimos. España se ha consolidado en el ámbito internacional y multilateral como uno de los países inclusores de la ecuatoria. Esos trabajos y tiempos que, invisibilizados, son desarrollados por las mujeres en general y especialmente por aquellas que menos posibilidades de elección tienen. Mujeres pobres, mujeres migrantes y mujeres racializadas.